Hola gusto saludarlos para el día de hoy le traigo un pollo ensalzado los ingredientes que vamos a utilizar son un kilo de pollo ya está lavado se le quitó el pellejo el cuerito que lleva por encima 120 gramos de queso 190 gramos de crema de leche pimienta negra 5 dientecitos de ajo caldo de gallina le vamos a echar un cuartico un color o puede ser achote 2 cebollas medianas 2 tomates medianos apio y cilantro lo primero que vamos a hacer vamos a saltear el pollo echamos aceite y lo llevamos a saltear vamos a echar el pollo ustedes pueden hacer cualquier pieza de pollo puede ser muslo pueden ser alita y vamos a poner el polvo que se puede usar el polvo ¡poncione! que no se puede usar el polvo aquí me refiere por aquí que no se puede usar el polvo con la polvo, el polvo se puede usar el polvo la almohada, se puede ponerlo el polvo se puede usar el polvo, en el polvo y vamos a terminar de salquearlo y así debe quedar doradito Vamos salqueando el pollo, vamos a licuar las verduras la cebolla, el tomate, el ajo, el cuartito de caldo de gallina lo vamos a licuar vamos a tratar de echarle una cucharadita de agua para que no se nos dañe la licuadora ya después que se echa en la licuadora ya licuamos, licuamos todas las verduras le echamos una cucharada de agua, tres cucharaditas de agua al eje para ayudar a la cebolla y el tomate licuando para que la licuadora no se nos vaya a forzar también le voy a echar la crema de leche le vamos a echar la crema de leche si a ustedes no les gusta licuar la verdura también la pueden confreir, saltear y vamos a licuar ahora le voy a echar una cucharada de sal una cucharada no tan llena un cuarto de sal, voy echándole la sal y voy probando que tal queda que no vaya a quedar salado echemos otro poquito me gusta echarle bastante ajito porque el ajito le da como un picancito me quedo deliciosa esta salsa ahora le voy a echar el color le vamos a echar el color a la salsa y le vamos a echar la pimienta, un cosito de pimienta no es toda la boda, sino un cosito, nada más un cuartito de pimienta y la volvemos a licuar bueno, ya el pollo esta salteado así debe quedar muy doradita le vamos a echar la salsa ya esta salsa tiene todos los ingredientes que les mostré al principio tiene sal lo único que le falta echarle es el cilantro pero se lo echamos a lo último le eché al guiso un poquito de cilantro a la salsa pero el otro se lo echó a lo último al final entonces vamos a taparlo y lo vamos a dejar unos minutos a que él se integre todo huele delicioso todos los ingredientes si miran como huele de rico este pollo es fácil, poquitos ingredientes miren le voy a echar ahora el quesito queso rallado por la parte más gruesa el queso se lo pueden hacer echar en estos momentos también se lo pueden echar al final como ustedes quieran como ustedes quieran para que se vaya derritiendo si le quieren echar más queso no importa le pueden echar más queso le pueden echar más queso después le le pueden echar más queso el pollo, ya casi bastante, huele riquísimo, yo, a mí se me acabó la crema de leche, por eso me tocó buscarla comprándola, pero en el canal está como se hace, yo siempre uso la crema de leche que yo hago, entonces ya se me acabó la que tenía, me tocó comprar por hacer el video, pero en el canal está como se hace. Ya el pollo está, vamos a apagarlo, echamos el cilantro por arriba, recuerden que una parte se le echó cuando lo licué y la otra va por arriba, el cilantro le da un gusto a este pollo. Si ustedes estuvieran aquí y supieran cómo huele este pollo de rico, cómo nos quiero de rico. Este pollo lo pueden acompañar con un arrocito blanco, con unos pataconcitos, una ensalada. Si les gustó el video no se les olvide regalarme una manito arriba, suscribirse a mi canal, a las personas que no se hayan suscrito y a aquellos que ya están suscritos les doy las gracias. Un abrazo para todos, nos vemos en otra oportunidad.